Angar Tejano Angar Tejano Angar Tejano Angar Tejano Angar Tejano Quisiera verte otra vez Para decirte amor Yo nunca me he sentido así Nunca te quise mentir Pero qué hacía yo Si nunca estabas a mi lado No quiero volverte a perder Y en los años ya pasaron No quiero volverte a olvidar Tus caricias Tus amor ya llegó al final Ha habido muchas cosas mal Por tu parte Se te olvidó Que tú eras mi primer amor Y en los años ya pasaron 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 Y en los años ya pasaron